¡Espetáculo! ¡Se paga por el espectáculo! ¡Que ahora sí! ¡Espetáculo! ¡Excelente! ¡Espetáculo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, carajo! ¡Eh! ¡Ah, aguanta ahora! ¡Ahora se te metió! ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está mal posicionado! ¡Eso, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Ay, Alessandro! ¡Ay, Alessandro! ¡Ay, Alessandro! ¡Aressandro! ¡Feliz! ¡Ay, Alessandro! ¡Aplausos! 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 ¡Porado! ¡Entra, intenta! ¡Gracias! ¡Qué buena la voz!